qué onda amigos y amigas suscriptoras y suscriptores un saludo de parte de sus amigos de aprendiendo juntos plomería y más ahora vamos a tener un videíto de este tenemos aquí varias desde tres tipos de coladeras porque ahí nos comentan los suscriptores que con que controlamos los aromas del departamento de la regadera del lavabo y les vamos a mostrar cuál es su función de cada coladera del amigos y nosotros cómo la controlamos y nosotros usamos este método bueno amigos vamos a enseñarles la primer coladera esta es una coladera de bote con doble salida hay otros que nada más tienen una salida nada más y ya pero esta es de doble pero son igual lo mismo hacen lo mismo les vamos a enseñar su función vamos a quitarles tornillitos para enseñarles su trampa que es la que hace que no se regrese el olor al departamento este cono que tiene amigos eso es para hacer la trampa vale entonces éste funciona así pasame el agua amigos este este coladera funciona de esta manera ahí y ahí hace su trampa es agua que se ve y ahí ya no permite que el olor se regrese y que salga por por este por el departamento porque si no tiene agua nos va a estar oliendo a caño y va a estar oliendo feo vale esta coladera trabaja así igualmente igual pues ya ya cuando laven el piso o cualquier cosa pues el agua se va al drenaje y pues nunca se baja el nivel porque esa es su trampa al menos este es el de este es coladera de bote con doble salida vale bueno y aquí nos vamos a presentar esta que es la coladera nosotros le decimos universal porque aquí tienen la entrada para el de el de tubo de dos pulgadas el de tres pulgadas y el de cuatro pulgadas vale para esas tres este este medidas funciona esta coladera por eso nosotros le llamamos coladera universal al igual le quitarle su tapa ya si el maestro les está enseñando lo que los suscriptores nos están comentando en los vídeos que como le hacemos o como tiene la función de de los olores aquí el maestro ya les está explicando un poco de la función de cada coladera punto de la universidad como la de bote y otra que les va a mostrar yo no muestro así es buen camarógrafo estrella al menos este este capuchoncito que tiene esta coladera este sirve este es su trampa vale porque aquí cuando se llena de agua es esto de aquí aquí ya se ya a ver si alcanzan a ver bien ahí ya tiene agua y entonces esta cosa hace igual hace la trampa y ya no permite que se regresen los malos olores sal amigos ya aquí está su trampa igual como ven la trampita el plástico rebasa el nivel del agua eso también es su trampa de esta coladera y ese ya también igual no permite que salga el mal olor de la de la col de la de la regadera vale amigos esto lo ocupamos nosotros para las regaderas igual le echan su agua y el agua se sigue fluyendo para el drenaje igual y se queda con su nivel de agua vale eso hace que no salgan malos olores esta funciona de esta manera vale y aquí tenemos otra coladera que instalamos aquí en este en estos departamentos esta coladera es de más caché amigos esta es de más caché y para eso lo ponen aquí pero esta es diferente a estas dos vale porque esta tiene como una válvula check que es anti retorno anti olores y pues no se regresan las cucarachas o malos olores etcétera etcétera vale bueno este es el sistema de esta coladera vale ya la desarmamos y esta tiene su válvula es una válvula checa amigos que se abre cuando se llena de agua se abre y ya se descarga el agua y se vuelve a regresar cuando no tiene agua entonces ya se hace la trampa y ya no hace que se regrese el mal olor vale esta funciona así esta amigos esta es como una válvula check igual se la ponemos y le echamos agua vamos a necesitarle agua aquí amigos aquí para que vean ya tiene agua ahí amigos pero cuando rebasa el peso del agua se abre la válvula ya ven no se cae mucha agua pero cuando ya tiene demasiada agua ya solito se abre y se vuelve a cerrar para que no entre los malos olores y otra vez a lo mejor esta coladera es así esta es su trampa no es como esas por eso su válvula ya no ya no permite que salga el mal olor ya tiene aparte su su este como mallita ahí para que no se vayan los cabellos o la basura y su tapita bueno amigos pues este nosotros así trabajamos con este con estos sistemas para controlar el mal olor del departamento de la tubería que viene del drenaje sale y aparte la ventila que nosotros le ponemos a la a los departamentos se la ponemos en la vertical en la vertical en la puntada de la puntada de la ya al final de la tubería de todo le ponemos una ventila y ahí es donde se van todos los malos olor y también les ayuda al departamento para que todo ese olor no se penetre no se penetre como en una instalación sino que salga derecho hacia arriba hacia afuera con este material nosotros trabajamos y controlamos los malos olores ya este ya también el lavabo la trampa del céspol también controla el mal olor y de la taza del baño también su trampa que tiene la misma taza del baño también igual controla el mal olor para que su departamento no huela a drenaje bueno maestro pues le puedes dar un repaso de como se llaman las coladeras que les mostró a nuestros amigos para que en un futuro si llegan a hacer su baño y eso puedan ir a la tapalería y con confianza comprar una de este sistema bueno esta la que les enseñamos primero se llama coladera de bote de doble salida o hay nada más de una sola salida sale para el drenaje o ya descarga el drenaje vale igual con su nivel de agua para evitar malos olores vale coladera de bote y nosotros ocupamos nosotros más esta coladera universal porque esta ya entra en cualquier tubería en la de 2 en la de 3 o en la de 4 pulgadas vale amigos esta se adapta a cualquiera de las dos medidas igual su trampita y su rejilla igual este con su rejillita y vámonos para que se vean de caché y esta igual esta se llama coladera antirretorno de olores o de ya de cucarachas como más de caché pero igual tiene el mismo funcionamiento que estas para que no se regresen los olores pero amigos bueno pues ya aquí el maestro Alex ya les dijo estos tres tipos de coladeras que ahorita estamos usando aquí y estamos instalando y pues espero les haya gustado este este video ya que ustedes nos lo están pidiendo en los comentarios que como hacerle ¿vale? si o no maestro así es y ya saben que aquí este nosotros no nos agotamos que nos pregunten al contrario eso nos anima ahora les preguntan nosotros si sabemos se los enseñamos ¿vale? bueno amigos espero que les haya gustado el video y la enseñanza que nosotros les compartimos a ustedes ¿vale? por eso hacemos estos videos como les dije ese rato y bueno ya este ya nada más darle gracias a los que se están suscribiendo a los que le dan like a los que comentan ¿sale? y a esos nuevos suscriptores igualmente gracias y si ven nuestros videos por primera vez apóyanos con suscribirse para que este canal siga creciendo y nosotros sigamos haciendo este tipo de videos y nosotros no nos agotamos que nos comenten comentenos y nosotros les enseñamos ¿vale amigos? pues sin más que decir se despiden sus amigos de Aprendiendo Juntos Columería y más y recuerden que aquí con nosotros aprenden porque aprenden saludo bye y y Gracias por ver el video.